y siempre madre nuestro pueblo ha venido muchos de nuestro pueblo han venido aquí ante tu altar en sus hogares va bien hasta ahí va bien pero bueno porque qué es lo que pasa que otra hora se puso bravo a presentarte sus alegrías sus penas a darte gracias tal vez en algún momento a decirle dios mío dios mío parece que tú me has abandonado y tú siempre lo dices pero que se haga su voluntad y entonces nosotros nos sentimos llenos a ver a ver a ver tú vas a decir algo la dictadura está tan fea allá adentro que allí no se hace la voluntad de dios no dios no quiere tanto hambre con pueblo y tanta cosa ahí se hace la voluntad de los dictadores estoy seguro dios no quiso que te harán que ese tipo así que está preso y comunicado que no sabe dónde está venido dios no quiere eso dios no quiere apagones no 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 de esa verdad que haciendo la voluntad de dios es la única manera de conseguir el bien ya viví para ti sí pero venimos a pedirte venimos a pedirte nuestro pueblo yo quiero pedirte lo que leo ve los peregrinos vienen acá que lo mismo que piden ante ti es también lo que hablan en sus conversaciones en sus hogares entre los amigos entre los conocidos es también los que expresan de mucha manera porque los hombres estamos hechos para expresar nuestros sentimientos de esta manera de ver así y entonces el cuba puede expresarte te la aplican aplicada no puede expresarte si no te expresan porque lo que te expresa no puede expresarte con ninguna expresión hay 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 cuidado espérate eso fue por ahí lo que me di ay dios mío para ver el mundo y para ser respetados por todos entonces un lugar privilegiado para venir a presentar nuestro deseo nuestras dudas nuestro sufrimiento y nuestra alegría es este entonces lo sabemos todos lo sabemos todos sabemos todos si Dios ha querido que sea así nadie se lo propuso este es el lugar y bajo el título de nuestra señora de la caridad es del amor entonces nuestro pueblo quiere quiere eso caridad y amor para otra vez la dictadura no da ni caridad ni amor no da nada nada aquí vienen expresarte madre vuelve otra vez y como dije lo expresan en las conversaciones no se atreven que queremos vivir con mayor desahogo patinando patinando queremos tratar de vivir una vida normal en la que cada cual pueda pues hacer su plan su proyecto de vida en que la vida no sea una lucha y un trabajo perenne noche en que podamos utilizar las horas de nuestro tiempo en la lectura en la entrega en el servicio y muchas veces la empleamos en la lucha cotidiana por conseguir lo imprescindible para vivir que muchas veces escasea a ver a ver leo está hablando en código tirando más o menos ahí tampoco así es un cura que tiene miedo es una dictadura que está allí es por el aro a no ser que el papa lo tenga llamado por teléfono me tira la que te va a proteger o sea que realmente si está patinando como dice Otavola eso si es verdad está patinando pero creo que aquí tiene un código descifren los códigos porque realmente este tipo de ahí no se el obispo de ahí no se va a pasar ay Ángel González gracias al mañanero se ha hecho acabo con todos los jugos y toda la cosa y me llevo a la bodita esa la traigo para acá no se verá las noches se hacen ay diablito viejo si aquí eso lo reactó ay diablito viejo sin energía para un momentico ahí señor usted nos está hablando con la jefa de la Felton parece que este le fue a pedir una colera que le marcara la cola de la madrugada ay por favor consígueme un ticket cercano a comprar usted se da cuenta estos son estas son las voces de la iglesia esta gente cobarde pusilánime arrastrada esta gente profundamente comprometida con el diablo con satanás que es el que gobierna en la isla cárcel ay 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 no tiene el valor desde la protección que le da la propia iglesia su propio su propia postura en representación de Dios en una tierra completamente maldita no tiene el valor de hablar con la claridad que tendría que hablar estoy aquí pidiéndote madre lo que pide la gente en silencio en sus casas estoy aquí las noches se hacen largas sin electricidad ay madre y la dictadura burlándose de ellos pateándolos prohibiendo pero vamos a parar tú vas a decir algo tú vas a decir algo y verdad coño con todo el respeto a la iglesia y a todo lo que se menea como diría el gran filósofo ultra es así es así aquí ahora mismo obviando los vocablos irrespetuosos hacia un obispo yo le doy un aplauso aquí a otra ola yo no me atrevería tanto yo no me atrevería yo tenía mis problemas en la iglesia lo voy a decir un día un día haré el cuento aquí yo tuve mis problemitas allí y eso pero que va yo no me atrevería tanto pero realmente señores nada la situación que hay en Cuba los atropellos de la dictadura y lo que ese mismo obispo vio que se llevaron a un misionero y todavía no lo sueltan no apareció nada y quieren desterrarlo de Cuba por él sentarse ahí y simplemente hacer un llamado que la gente rece o salga a la calle por su derecho yo creo que realmente no es la postura ni las palabras vaya no son las palabras que ameritan un momento como este cuando en la dictadura hay que darle las orejas y quien mejor que un representante de Dios que oserque a este hombre no lo van a atacar lo más que pueden hacer es decirle mira vete del país porque esto es mío y aquí hagas lo que me dé la gana recoges tu inglés y te vas ¿se entiende? y después lo cogerá la opinión pública internacional y se lo comerá a los dictadores con papá pero aquí simplemente si se ve un concubinato se ve se ve se ve yo no me atrevería a llegar a tanto pero bueno tenemos una gente que si llega y se pasa que es otra ola realmente creo que esta posición no es la más decorosa para combatirlo al menos decirle las cosas a unos elementos que Tom Fermato hacen lo que le da la gana con el pueblo lo sabemos y te meten en la máquina etcétera etcétera yo vi un pedajito de esto no lo vi entero y lo que vi si vi la idea que quería hacer pero realmente aquí se la ve al hombre no es la forma son de iglesia todo pero hay que hablar claro con la palabra de Dios pero claro prohibiéndole procesiones prohibiéndole actos religiosos cerrando iglesias para que los opositores no puedan ir hasta ellos mismos le meten tren es verdad es verdad arrestando secuestrando dentro de las propias iglesias a misioneros y este es el obispo de Santiago de Cuba que le habla a la virgen de esta manera mire para acá mire para acá por favor y el señor que por lo menos nos dé energía interior pero necesitamos necesitamos tener un sosiego en la vida necesitamos la ira de Dios es lo que necesitamos y nuestros ancianos también y nosotros que al otro día hay que trabajar para eso hermano nuestro pueblo pues ha dicho y repite y eso todos lo sabemos corriente y comida eso es inalcanzable eso es pedir demasiado no no ay Jotá ahora tú me disculpas esta parte me gusta aunque sea ahí dijo corriente y comida dijo que sea dos cosas ahí exactas que necesita el pueblo corriente y comida incluso hasta los comodistas que están de a pie también le hace falta comida porque hay gente que creen en Fidel que están en la calle también en la bancha frente a la policía porque es comida y corriente que hace falta también vamos Sasuke zurdo es el zurdo se ahogó nuestro pueblo también pide hay que ir se habla de comida hay que ir la libertad ahí bien hay un poco se le va la voz pero la soltó bien ahí bien ahí que fue pues para como dijimos ahorita cada cual pueda hacer de su vida su proyecto y lleva a su familia a que sus hijos alcancen lo máximo y todo eso la gente lo quiere hacer aquí en madre en Cuba pero la situación muchas veces hace muchas veces no muchos de nuestros hijos pues marchan a otros lugares porque no encuentran precisamente eso acá y otros que esperan pero que tienen en su en sus proyectos que pena que pena si esta es tu tierra la que Dios nos dio también eh señores es importante que deja tu like deja tu like al ver ahí pasa un momentico el chat que esta rico veo ahí que están enamorando ahí pasa deja tu like y mira pero deja tu like que es importante estamos aquí todos los mediodías haciendo un esfuerzo pero deja tu like ok vamos quiero desprezarse de dar sus opiniones para resolver los problemas que nos atañen a todos la gente lo pide de muchas maneras y hemos visto que se ha pedido en la inmensa de los casos es con sin violencia al contrario se ha expresado un sentir es más que en situaciones que parecían un poco tensas el mismo pueblo ha empezado a decir eh y a corear no más violencia no realmente a lo mejor eh el obispo quiere hablar más fuerte pero yo lo veo ahí que está como que o sea contenido no sé no sé exactamente que tiene pero realmente está en una situación difícil pero tienes que votarte obispo tienes que votarte monstruo tienes que votarte votate votate porque a usted le meten tren ahí adentro ahí le meten tren a todo el mundo votate votate no más violencia si hermano hay veces que vivimos la violencia callejera y hay veces que vivimos esa lucha diaria de la vida que ya es violencia y hay veces que no que no podemos pues expresar las cosas ya sácame a este señor de aquí ay chico no así no así no así no así no así no usted no está usted no tiene ni a Dios usted que está viendo este programa quiero decirle que esto lamentablemente es la jerarquía religiosa en Cuba hay párrocos hay curas hay sacerdotes muy valientes puedo contarlos con esta mano los que conozco que los conozco que he hablado con muchos de ellos y que cada vez que yo toco en este programa el tema religioso algunos de ellos me contactan avergonzados avergonzados por la actitud cobarde sumisa arrastrada de la iglesia católica en Cuba usted cree que este es el discurso que le tiene que dar el obispo de Santiago a la patrona de Cuba cuando se está prohibiendo que en la semana santa se realicen los actos alegóricos él tendría que estar allí dándole la queja a la patrona de Cuba de cómo los hombres que se creen Dios que han arrancado a Dios del corazón de la nación cubana siguen actuando con impunidad este hombre tendría que ser nuestro Mesías y entrar al templo con el látigo y sacar a los mercaderes a los fariseos ah no él prefiere el hombre también está viejito no creo que pueda ni con el látigo mucho menos lanzar el látigo pero te entendemos te entendemos te entendemos oye gracias Juan Luis Guevara super echar rico gracias gracias para seguir siendo obispo y no tener que hacer cola porque yo no he visto al viejito este con el quipada colorado en 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 la cola de la papa ni de la yuca ni de nada él prefiere seguir sin meterse en problemas sin representar a dios sin representar a los oprimidos sin representar a los que sufren pero él tranquilo porque ya él es obispo o ya bueno mi gente esto fue lo que ahora estaba diciendo que realmente hace falta una gente como él porque yo sería incapaz de decirle algo como obispo así de esa manera como lo dice él cobarde sin vergüenza no 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 sería incapaz pero realmente gracias a que si tú te hablas que lo puedes decir y te digo algo realmente si hace falta una actitud más férrea y más de gente que está protegida a los obispo no le va a pasar nada lo más que le puede pasar es que la dictadora le diga vete de aquí porque tú no serviste aquí por lo demás está bien él es que señores que mira mira señores como está Cuba con música mira como está Cuba ¿cuál es el pretexto? mira como está Cuba gracias a él esa lágrima yo me enteré de esto échate esto lo que le está pasando a una mujer con su marido por un post de Facebook gracias a él esa pregunta échate esto que toma rabia por un post de Facebook mira mira ella te lo va a contar todo un post de Facebook que hizo el marido la chamanguita jovencita échate esto mira ¿cuál es el pretexto? ¿cuál es el pretexto? ¿cuál es el pretexto?